Una colección de 5 saumadores y parte de un bracero tipo azteca, que en la época prehispánica se pudieron utilizar en ceremonias rituales, fue restaurada por profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las piezas se recuperaron durante un salvamento arqueológico realizado en el centro de Cautitlán, Estado de México, en mayo de 2016. De acuerdo con el arqueólogo Francisco Antonio Osorio Dávila, responsable del salvamento, los alumnos de la Escuela, supervisados por las profesoras Quetzal y Paleo González, María de los Ángeles Hernández Cardona y Montserrat Salina Rodrigo, intervinieron las piezas que se remontan del periodo posclásico tardío, entre 1350 y 1519 d.C. Estas piezas tienen una decoración poscocción muy amplia, esto quiere decir que fue colocada una vez que las piezas ya habían sido sometidas al proceso de cocción y está compuesta por una decoración a base de cal y encima pigmentos minerales. Es sorprendente que debido a las características de las decoraciones se hayan conservado también, incluso esto las hace como únicas porque se han encontrado este tipo de objetos en varios contextos y en varios lugares y la manera en que se conservaron en Cautitlán es muy sorprendente. Los ahumadores se usaban en diferentes ceremonias rituales, como la ascensión de un gobernante, el cambio del calendario agrícola en el inicio o cierre del ciclo de 52 años o para la ampliación de algún edificio. Cuando finalice la intervención, las piezas serán llevadas al Centro INA, Estado de México. Notimex